Música Música Mis amigas, mis toteras, andan siempre donde quieran Mis amigas, mis toteras, no tienen otro paso Viernes, sábado y domingo, se la pasan en los bailes Y también entre semana, ellas meten su cuchara Mis toteras, andan siempre atrás, en la plaza y en cualquier lugar Donde menos se lo esperan, ella siempre ahí estará Y nos vamos al mitote con Contrabandistas Música 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 Mis amigas, mis toteras, andan siempre donde quieran Mis amigas, mis toteras, no tienen otro paso Viernes, sábado y domingo, se la pasan en los bailes Y también entre semana, ellas meten su cuchara En mis toteras, andan siempre andar En la plaza y en cualquier lugar Donde menos se lo esperan Ella siempre ahí estará Música 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 Música